Cosmópolis Cine. Las noticias en el mundo cinematográfico nunca se detienen y las sorpresas para los fanáticos del séptimo arte tampoco lo hacen. Sabemos que te gusta mantenerte al tanto de todo lo que ocurre con tus cintas favoritas, es por esto que en Cosmópolis Cine presentamos impactante lo nuevo de Thor Ragnarok, además nueva cinta de Batman, Superman y Star Wars. 80 aniversario de Batman. Después del éxito que tuvo la película de Lego y del que se espera obtenga la Liga de la Justicia en su próximo estreno, parece que Warner piensa seguir invirtiendo en películas relacionadas con Batman y al parecer todo gira en torno a su próximo aniversario número 80. Dentro de los planes para el 2019 se encuentran cuatro cintas con su estreno ya programado que son Sirenas de Ciudad Gótica, Nightwing, Batgirl y The Batman. Asimismo, se espera que llegue Escuadrón Suicida 2 o también conocida como la Liga de la Justicia Oscura, de la cual el guión se está pasando por los últimos retoques. Esta podría estrenarse después de Aquaman. A pesar del éxito que tuvo la primera entrega de Escuadrón Suicida, al parecer Mel Gibson no será una opción para dirigir la secuela. El auténtico Superman. El actor Henry Cavill es el que en esta ocasión está dándole vida al hombre de acero, pero todos sabemos que antes de él llegaron muchos otros actores a ponerse el traje y darle vida a uno de los grandes superhéroes de la historia de los cómics. Algunos de los actores que interpretaron este personaje han sido recordados al paso del tiempo, pero otros lamentablemente pasan muy desapercibidos. El que seguramente muchas personas recuerdan es Christopher Reeves, quien es el que más películas realizó. Entre los años de 1978 a 1987 filmó cuatro cintas con el traje que se ha vuelto tan distintivo, convirtiéndose en una reliquia simbólica en el cine. Pero algo que pocos saben y como dato curioso, es que antes de que el director Zack Snyder confirmara a Henry como el nuevo Superman, decidió realizar una prueba de pantalla, la cual era comprobar cómo quedaba en cámara el actor elegido con las características del personaje. Pero como aún no se tenía confeccionado el traje que este utilizaría, decidieron vestirlo con el traje de Christopher Reeves, utilizado hace ya tantos años. Cuando el equipo de producción lo vio, dijeron, tú eres el nuevo Superman. El director ha usado la aplicación Vero para publicar este viernes una fotografía que él mismo tomó del actor Henry Cavill en su primera audición con el clásico vestuario de Christopher y aunque la calidad no es la mejor si nos trajo muchos recuerdos. Carrie Fisher en Star Wars Episodio 9 Carrie Fisher aparecerá en Star Wars Episodio 9 sin imágenes creadas a computadora. Así como lo oyes, el estreno de la película Star Wars Los Últimos Jedi se estrena en diciembre de este año y Disney ya había confirmado la aparición de la actriz Carrie Fisher junto con el actor Mark Hamill, pero después de la muerte de la actriz el año pasado se creía que sería su última aparición, pero su hermano Todd Fisher aseguró que esto no será así. Y en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de ver a algunos actores ya fallecidos trabajando en algunas cintas pero basándose en los adelantos tecnológicos. Lo complejo de este comentario llega cuando asegura que no recurrirán a recrear al personaje utilizando imágenes por computadora y se ha vuelto todo un misterio. ¿Cómo es que lo lograrán? Todd solo ha señalado que toda su familia confía ciegamente en que Disney y Lucasfilms conseguirán grandes cosas juntas para conseguir a la mejor princesa Leia posible. Por último, ya sabemos más de Thor Ragnarok, pues sucede que Marvel decidió que la semana tenía que comenzar súper emocionante y lanzó el tráiler de Thor Ragnarok, tercera cinta individual del Dios del Trueno, la cual llegará a las salas de cine el 3 de noviembre del 2017. En sus casi dos minutos de duración, inundados de acción, humor y muy buena música, el adelanto nos muestra a la temible villana. Y es que según vemos a Thor, interpretado por Chris Hemsworth, enfrentarse a Ella, interpretada por Cate Blanchett, quien se hace del martillo del superhéroe y lo destruye. A partir de entonces, las cosas no le irán muy bien al guerrero asgardiano, pero lo que pocos saben es que su adversario será Hulk o Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, y que como vimos en el tráiler, será con quien tendrá que pelear en una lucha encarnizada en una mortal competencia de gladiadores. Increíbles todas estas grandes noticias de nuestros superhéroes favoritos, ¿no te parecen? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí solo te mostraremos lo mejor del séptimo arte. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas. Mandamos saludos a Elmox, Francisco Martínez, Adolfo Chagoya Campos, Israel 1991, Alex G. Pro, Tony Medina, Geraldine Vega y en especial a H. Red G7, por ser la primera persona en comentar el video llamado, Grandes lecciones de vida en las películas de Disney. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, ¡nos vamos al cine!